Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar del americano impasible, esta novelita de Graham Greene. Comenzamos. Esta novela es, en cierto sentido, una alegoría del final del colonialismo paternalista europeo en Indochina y el inicio del entusiasta imperialismo de Estados Unidos. Esta novela está situada en Vietnam a principios de la década de 1950. Nos narra la pugna entre Flawler, el cansado periodista europeo, y Paili, el idealista espía estadounidense, por el afecto de Pyong, una joven vietnamita ansiosa por conseguir un esposo occidental que la proteja de la pobreza y la prostitución. Pyong está constantemente relacionada con el paisaje y la flora vietnamita, pero también con el opio embriagador y con un aura de inintegibilidad. Paili es joven y rico y ofrece la promesa de seguridad económica, mientras Flawler es viejo y está hastiado y solo le ofrece una perspectiva de continuar una unión informal e insatisfactoria. Por estas razones, se suele interpretar este libro como profético y crítico en el papel de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. No obstante, la novela de Green no queda consternida por las limitaciones del género y se expande desde una alegoría central para presentar un estudio de la masculinidad y la responsabilidad. La novela está infestada de referencias a lo masculino. Su intención es desbaratar el falso heroísmo de los soldados, y por extensión también de los periodistas, en un intento de destruir la reverencia por la acción física que se encuentra habitualmente en las novelas de ficción. Finalmente, pone en duda el deseo de Flawler de evitar comprometerse ante el conflicto, señalando que un ser le exige asumir una responsabilidad moral por todo lo que sucede. Si ya la leíste, me gustaría mucho que nos dejaras en los comentarios tus impresiones, que nos hicieras partícipe de tus experiencias conforme esta novelita. Quiero mandarles un abrazo a la gente de Inglaterra que nos escucha, a la gente de Suiza que también nos escucha, lugar de nacimiento de Graham Greene y lugar donde falleció Graham Greene. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima.